¿Qué fue, Yayito? ¿Cómo estás, mi hermano? Bien equivocado. ¿Dónde andáis? Yo estoy aquí en la casa con la hija mía. Chico que está entusiasmado, que quiera hacer una parrilla. Pero que la quiera hacer con su tío Yayo. Verga, papi. Ese verga suena mejor mejor que un reggaeton muteado. Papi, ¿cómo estás conmigo? La última vez que yo comí carne fue cuando me mordí la lente. ¿Pero cuánto tiempo estoy allá? Decime. Bueno, llegate dentro de dos horitas. Dale, allá voy a estar. Dale, pues. Tal vez que cargo más hambre no va a dar que un sancudo en un museo de cera. Dale. A ver, ya pasaron las dos horas. Aquí estoy, bebé. Papi, vení. Aquí te estamos esperando. Vení, te vamos a dar maruco, pues. Bueno, papi, vamos a ver qué fue lo que hiciste. A ver. A mí, por otro lado, está pelado. Papi, ¿qué? No es aquí. Yo te dije a vos que vinieras para la casa para hacer una parrilla con la hija mía. Es esta, mira. No, no. Ella quiere jugar con su tío. A ver, apuerte la parrilla, pues. Puga, pues. Quédate más pegado, no jodas. La que mugre, muñe mecánico. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!